¿Qué es la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico? Con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico llevamos ya dos años de afiliados. Su principal ventaja es estar al tanto de lo último en tecnología, lo último en eventos digitales que se hacen a través de la Cámara, como la del Black Friday, la del Ciudad Lunes y la de Hot Sale. Nosotros participamos en la primera versión, nos fue súper bien. Las ventas se incrementaron cinco veces, el número de visitantes un tanto igual. La principal ventaja de participar en este tipo de eventos es traer clientes nuevos. Traer clientes digitales a nuestro canal. Básicamente son en su mayoría clientes nuevos. El ticket promedio de las transacciones por nuestro canal, por las ventas de Internet, es mucho más alto que un ticket promedio del mundo físico. Lo principal que nos motiva es pertenecer a la Cámara Colombiana de Comercio. ¿Qué es la Cámara Colombiana de Comercio? Para los consumidores, este tipo de eventos digitales es muy llamativo, porque van a encontrar descuentos, todas las principales marcas que tienen página en Internet, que tienen comercio electrónico participan allí. Y para el consumidor es muy favorable porque encuentra descuentos muy agresivos y muy acorde al bolsillo de ellos. Para nosotros es básicamente capturar clientes nuevos. El mundo gira a que sea digital. Las ventas por este canal en Colombia están creciendo a dos dígitos. Entonces nosotros somos protagonistas y si alguna empresa quiere participar o quiere ser también protagonista en este mundo digital, es asociarse a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y participar en este evento de Hot Sale. Gracias.